A las 15.15 el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble sin salir de su domicilio y es cuando se le toman algunas fotos que son las que se filtran después en las redes. A las 15.17, ya una vez que está ahí en el estacionamiento, se le invita a persuadir a sus hermanos para cesar toda esa actitud hostil que ya se estaba generando, ya se estaba poniendo en riesgo a la población, ya estaban realizando toda la actividad que se ha mencionado. En la comunicación con su hermano, este le establece que no va a cesar, inclusive lanza amenazas en contra del personal militar y sus familias en esa comunicación. Tenemos ahí un video. Esas son las agresiones que estaban siendo sujetos el personal militar, son lo que se escucha. Yo no sé, no sé, no sé, sí. Sí, sí. Ahí, 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 ahí. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Sal, 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 sal. Salga, 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 sal. Ven, tranquilo, tranquilo, señora. Tranquilo, venga, tranquilo. Muéstrame las manos, muéstrame las manos. Ven, hermano. Enseña tus manos, hermano. Tranquilo, señora. Ven, conmite, venga, tranquilo. Salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor, pase, por favor. Vámonos tres, tranquilo. Afuera. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, él no tiene nada que ver, oiga. Dile a tu gente que pare todo. Ey, ey, ey. Señora, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Pásale, pásale. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. ¿Listo? Sí, sí. No va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora. Ayúdenme. Señora. No pasa nada. Pásale para acá. Ayúdenme. No se preocupe, señora. Ayúdenme. No somos delincuentes. No se preocupe. Estamos bien, estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantente, mantente, mantente. Manténla ahí. Manténla ahí. No, señora. No, no, no. Tranquila. 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 Ahí es donde está haciendo la llamada. Juan, ¿tienes que estar adentro? No, no tienes que estar adentro. No, no tienes que estar adentro. No paren. Diles que paren todo. Ya. Ya. Ya no veo más. Ya no alcanzo a ver más. No, así es así. Pásame cinta, pásame cinta, güey. No puedo. Ya. Tranquila. Ya paren todo. Ya paren todo. Ya paren todo. Ya me entregué. Ya paren todo. Ya paren todo. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Tranquilo. Tranquilo. Que me retire. Pero ya, dígale. Ya. Ya no quiero que haya de madre. Ey, Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya de madre, por favor. Ya no quiero que haya de madre, por favor. No quiero que haya de uncle aparece. Que me Energía está muy bien. Yo quiero que haya de madre.